Coronilla de la llena misericordia de hoy jueves 28 de marzo no olvides que esta coronilla la puedes hacer cualquier día si tienes un rosario utilízala con nosotros en este momento sin embargo también coloco un rosario virtual en este video por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de la misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Desde este espacio tenemos unos segundos para que escribas tus peticiones personales a la divina misericordia o solo escribas amén si lo que deseas hacerlo sea mucho más íntimo Exigame de todos modos para unirnos todos en oración Eleamos esta santa coronilla por nuestra amada iglesia católica por el Papa Francisco, los cardenales y obispos para que con los demás religiosos y diáconos comprometidos con tu servicio guíen a tus fieles pero especialmente por nuestras necesidades personales por el perdón de nuestros pecados y el de las almas del purgatorio especialmente por nuestros familiares y amigos fallecidos suplicamos sean escuchadas por ti amado Jesús y seas concedidas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga de tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la dignidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Misericordia divina, en la conversión de los pecadores empedernidos, yo confío en ti. Misericordia divina, asombro para los ángeles e incomprensible para los santos, yo confío en ti. Misericordia divina, insondable en todos los misterios de Dios, yo confío en ti. Misericordia divina, que nos rescata de toda miseria, yo confío en ti. Misericordia divina, fuente de nuestra felicidad y gozo, yo confío en ti. Misericordia divina, que de la nada nos diste la asistencia, yo confío en ti. Misericordia divina, que abarca todas las obras de tus manos, yo confío en ti. Misericordia divina, que presides todas las obras de Dios, yo confío en ti. Misericordia divina, en la que todos estamos inmersos, yo confío en ti. Misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, yo confío en ti. Misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, yo confío en ti. Misericordia divina, remanso de corazones y paz ante el temor, yo confío en ti. Misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas, yo confío en ti. Misericordia divina, que infundes esperanza cuando los demás perdemos la esperanza, yo confío en ti. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de comprensión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos y nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. 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 Amén.